Y de las diversas muertes que hemos tenido aquí en nuestro municipio, y no solo en nuestro municipio, sino en la provincia de Córdoba y en Andalucía en general, pues es importante que se trate este tema y sobre todo que se ahonde aún más con estudios como es el que nos trae hoy la abogada Aurora Genoves García, para poder profundizar un poco más en el tema y saber sobre lo que debemos actuar. Esto es una actividad que entra dentro del convenio que tenemos con la Diputación, que la queremos llevar a los diferentes pueblos y poner sobre todo el enfoque y el foco de atención en esa realidad de las mujeres rurales, en las zonas rurales, puesto que tal como se expresa en el estudio, en aquellas zonas con menos de 5.000 habitantes es donde ocurre más asesinatos a mujeres y más violencia. Pues mira, hablando de las zonas rurales, lo que hemos investigado en este estudio es que hay algunos factores de riesgo añadido. No es que haya sectores donde se produzca más que otros, sino que analizando todas las sentencias que de lo que se trata este estudio, de todos los casos exhaustivamente que han sucedido en Andalucía desde el año 2005 hasta el 2015, hemos visto que en proporción al número de habitantes, en los núcleos donde la población es más pequeña, en núcleos diseminados, como hay en Andalucía, en Pedanía, en pueblos muy pequeñitos, en proporción con ese número de habitantes, el porcentaje de asesinatos se eleva respecto de grandes núcleos de población. Con lo cual, una de las recomendaciones que le hemos dado a la Junta de Andalucía, en este caso que es la propietaria, quien ha patrocinado este estudio, es que hay que poner el foco de atención a llevar la información a sitios pequeños donde la población está diseminada, para que las víctimas puedan tener esa información puntualmente, porque es más fácil en una gran capital poner la televisión o saber dónde está un centro de información, el Instituto de la Mujer, el Ayuntamiento, la Diputación, que hay en sitios pequeños que es más complicado que la información y además esa información eficaz llegue para que la víctima pueda presentar la denuncia y tener la protección que se necesita. Mostrarnos sobre ese estudio que es importante porque nos va a marcar de una manera estadística, nos marca cuáles son las necesidades, cuáles son los elementos que ayudan, cuáles son los que hay que potenciar, cómo efectivamente dentro del medio rural tenemos que hacer un sobreesfuerzo y también cuál es la situación actual, porque con las cifras que tenemos encima, al haber superado esas mil víctimas con los tres casos en Córdoba, con el caso aquí en Rute, lo que está claro es que lo que estamos haciendo se está haciendo bien, en la buena dirección de formación, del trabajo que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad, los juzgados, las denuncias, la prevención, pero que es absolutamente insuficiente.